La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. En un 2019 que sin dudas será complicado, los espero desde el 6 de marzo a partir de las 10. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.